Me gusta mucho fumar tabaco, me gusta mucho trabajar, desde que nací, nací con una mata de tabaco en los ojos. Hola, soy yo, soy Bloglaser. El señor que se ha visto, es Benito, un tabaco de Vinales. Hoy estamos con el invitado. Y aprendimos diferentes de tabaco en la tabacoca. ¿Quién es? ¿Quién es? Es son los nuevos, los que siempre se llengan. Los que se llengan, para que las plantas de otras plantas más grasas. Los que cultivan cerca de 10.000 plantas, pero quizás un cuarto de plantas de cada día. Los que se llengan las nuevas plantas. Los que se llengan las plantas, los que se llengan las plantas. Los que se llengan las plantas. Eso significa que se llengan las plantas. Los que se llengan con los dedos. Eso es muy peligroso. Con clearly, los que se llengan las plantas. Los que llengan las plantas, pueden verimentar. Los que se llengan, pero no por la planta y la planta. Lo que se llengan las plantas. y se ve que todos los pláticos no tienen la luz. Antes que los tabacos vendan, va a alguien del Ministerio de Landwirtschaft y va a controlar la calidad de los tabacos. Después de la calidad de los tabacos, después de la calidad de los tabacos, pero también después de la calidad de los tabacos. Aquí es un segundo campo de Benito, que ya se sienta. Interesante es, que las plantas no se sienten completamente, no solo pláticos, sino después de la segunda y la tercera planta, porque las plantas se sienten después. Ahora vemos, como pláticos se sienten. Ah, una pequeña mesa. Una cortada y otra por aquí. Dos pláticos, uno de los restos. ¿Cuántas plantas tiene la mano? Tres o dos. Son tantas hojasEr WHAT? Altas, una cortada y otra por aquí. Una cortada y unaana que la grande por aquí Simplemente, por aquí el botón Más en plátano alução. Seguen a ver cuántas manos hay que hacer aquí. Dres veces y todo. Es todo automático con la mano. ¡Gracias! Ahora estamos en el camino del Tarracus. Tres días después del Treschner. ¡Gracias!